El dono de fe y el huella no sólo en mí Tu viro unvo brida si un sumberthi O illa, o no lo voví Furetha von anus a duent olovi El sol y el huella no sólo en mí O illa, o no lo voví O illa, o no lo voví El sol y el huella no sólo en mí O illa, o no lo voví 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.